¿Queda o no se queda Piero Quispe en universitario? Sobre eso conversó Gustavo Peralta con Piero Quispe. ¿Qué emoción celebrás con tu gente? Sí, muy feliz. Desde el miércoles que pasó la final, estoy muy feliz por lo que logramos. Desde la pretemporada fuimos con esta mentalidad y siempre confié en mis compañeros, como en todas las entrevistas que lo dije, y nada, gracias a Dios se logró el campeonato. Te propusiste eso, esto era tu sueño. ¿Cuánto te costó? Mucho, mucho, mucho sacrificio, trabajo, muchas tristezas, pasamos por malos momentos este año. Siempre lo soñé, campeonar con el club de chiquito, de cual soy hincha, que la gente grite tu nombre, es una alegría bastante grande, ¿no? Piero, ¿te vas, te quedas? Es la pregunta que se hace el hincha universitario. Solo me queda agradecerle a la gente por el cariño que siempre me ha dado, a todos mis compañeros. Solo Dios sabe lo que va a pasar el otro año y nada, solo quiero agradecerle a toda la gente. Desde lo más profundo que sientas, déjale un mensaje al hincha de la U si te llegas a ir en este caso. Agradecerle, agradecer por todo el cariño, por todo el apoyo que nos han dado, no solamente a mí, a toda la gente, a todos los compañeros. Y este campeonato también es para ustedes que se lo merecen después de tanto tiempo. Y dale U. Gracias, Piero. Solo Dios sabe lo que va a pasar el próximo año. ¿Qué quiere decir eso, Gustavo? Solo Dios sabe lo que va a pasar el próximo año es yo me veo más... Más allá que acá. Claro, más fuera acá. Y el... Solo me queda agradecerle al hincha por todo el cariño. Aprovechó el momento. Más allá que acá. Él dijo, tanto tiempo que no campeonaba la U y eso fue un esfuerzo en nosotros para ustedes. Me hace recordar categoría 2001, tenía 12 años. Eso te iba a decir, justo. 12 años tenía cuando campeonaba la U. ¿El preolímpico, calza? El preolímpico es categoría 2001, claro. Sí, sí entra. Sí, sí entra. Y 2000, claro, porque los Juegos Olímpicos... Qué difícil va a ser para el universitario reemplazarlo, ¿ah? Es Romero, es Piroquistre. Y para los que preguntan, no hay nada entre la U y Jairo Concha, por ahora. No hay nada. Por ahora no hay nada. Hoy por hoy. Hoy por hoy. Por acá. No hay más desabiertos, así es. ¿Alguien dijo que estamos? Por el 13 de noviembre. Haber mandado, no sé, un WhatsApp, puede ser. ¿Barreto lo quiere? Sí. ¿Barreto? Barreto. Sí. Y que estoy seguro que a Fossati le puede gustar, pero después a que ya hay una negociación que están a punto de cerrar, no, no hay. Ahora, ¿a dónde se iría Piroquistre? Esa es una muy buena pregunta también, ¿no? Yo creo que primero hay que señalar que él tiene cláusula de salida. Es decir, las ofertas que han llegado y que su entorno hablan al respecto llegan directamente también llegan al representante. Que lo manejen bien. Y la U también ahora seguramente tratará de que eso no suceda, porque la U piensa en Quispe Centenario. Claro, obvio. Y ahí es un tema ya tratar, pero si viene la propuesta que a Quispe y a su representante le gusta, se paga la cláusula y se hace. Y al club. Y al club también. Que le convenga al club. Claro, vaya. Es una cláusula de 800 mil dólares, según lo entiendo. Pero, ¿dónde? ¿Alguien tiene una idea siquiera de a dónde sería la oferta? Es que él tiene posibilidades en Europa. O sea, como las puede tener en Argentina, las puede tener en México. Pero Cristian Mártir se habló muy bien de él, ¿no? Pero yo creo que ahí sí le mete mucho clickbait también, ¿no? También lo he escuchado bastante, la verdad. Claro. Pero tiene una posibilidad en Rusia que estaba la vez pasada ahí y está latente. Tiene una posibilidad en España. Hay que ver, son posibilidades que han aparecido y dependerá de cómo ejecuten de una vez en la propuesta y elegirá. Ella que no está pensando entre la U y los demás. Edu dijo algo interesantísimo el otro día. Perdón, termina. No, no, te decía. Pensaría que no está la decisión entre me quedo en la U o me voy a otro club, sino a qué club me voy. Claro, más que todo. Más o menos lo que... Y por eso lo que decía Eduardo, no está más afuera que adentro. No, no. Y Eduardo decía algo con lo que yo me quedo, que es que Universitario va a tener que mover la estantería, es decir, va a tener que mover el mercado con algún pase en su... No, obvio. Tiene que hacer un pase fuerte en la U. Incluso en la noche crema seguro va a tener un rival, un rival rival, ¿no? Históricamente los centenarios rompen el chanchito. Claro, la alianza lo hizo, lo conté el otro día con Paliña, el regreso de Soto. Sí, sí. Gualdí, Residio y Chuliza, que se los llevó de la U. Es como si ahorita la U mañana se llevara a Jairo Concha y Ardán Barcos, pues una cosa así, ¿no? Fue que era goleador, y sí. Y Gar trajo a Vélez para su centenario. Montaño, Reiner. Montaño, claro. Y el único tema del periodo que hizo hoy, si se va a Europa, creo yo, es que agarra mitad de temporada ya, ¿no? Me acuerdo con Farfán, cuando se va al PSV, lo agarra, o sea, espera seis meses, se va después de la Copa América en 2004 y agarra al PSV en plena pretemporada. Claro. Pero bueno, vamos a ver cómo va. Vuelta.